Preguntale. Francisco Cita me dijo que te pregunte ¿qué es lo que más disfrutás de tu conexión con tu audiencia? ¿Qué es lo que más disfruto? Creo que justamente lo que más disfruto es la conexión. Es la conexión en sí misma. Sí, porque es como inexplicable, ¿no? Yo soy una persona que, bueno, todo el mundo tiene una personalidad determinada, pero arriba del sueño siento que me transformo. Es que te transformás. Siento que me transformo y siento que estoy feliz y que a la vez estoy mirando a los ojos a una persona que está cantando a lo mejor o está diciendo la misma letra que estoy interpretando y es maravilloso eso lo que uno siente, esa conexión que a lo mejor con una melodía, una letra, nos estemos mirando y disfrutando de una canción y a lo mejor yo obviamente no conozco a la persona y la persona me conoce, pero no me conoce como soy y eso es maravilloso. Qué lindo, qué lindo. Esa conexión. Sí, tal cual. Nati, te escuché hablar un montón del disfrute en un montón de entrevistas y también te escuché hablar de que puede ser que tu papá decía que las oportunidades no se dan muchas veces. Sí, bueno, mi papá, digamos, el que conoce por ahí la historia nuestra es como que mi papá siempre fue el motor de todo esto, el primero que creyó en Sole y en las dos nenitas que cantan, ¿viste? Era su frase y él nos acompañó, nos llevó, a pesar de que, bueno, era también un mundo, el folclore en el interior, donde no era tanto para ni niñas ni mujeres. No, porque eran chicas. Éramos muy chicas y siempre fue un mundo donde había más hombres y gente mayor, pero él creo que también por su pasión por la música hizo que también haga lo que hizo y nada, y creo que él nos transmitió ese disfrute. Cuando me preguntás eso, se me viene a la mente también cuando éramos muy chiquititas y íbamos de Arequito, que es nuestro pueblo, al pueblo de mi mamá, que es Lombolino, que son 15 kilómetros. Y él ponía generalmente folclore o lo fabuloso, ¿viste? O Serrat, y él trataba de explicarnos lo que significaba la letra. Y para mí esos son recuerdos hermosos porque es como que te marcan, ¿viste? Te marcan hasta tu estilo de vida, podría decirse. Es que no es solamente música, sino que son historias. Tal cual. Son cuentos. Viste que te pasa, o sea, a todo el mundo nos pasa que una canción, una letra te lleva a un momento de la vida, tal cual, un momento de la vida que disfrutaste o que no, o que justo estaba triste, pero esa canción te ayudó. Así que, bueno, por eso siempre uso mucho esa palabra de disfrute, sobre todo que ahora tengo a dos sobrinas que ya casi son adolescentes, mis niños que son chiquitos, y quiero eso, que disfruten de la vida porque es como que uno quiere criarlos como lo criaron a uno y ya no es el mismo momento, la misma época. Entonces siento que quiero que ellos disfruten como ahora yo estoy disfrutando de la música.